Dan apoyo y permite liberar muchos sentimientos. Durante tres días un grupo de personas con discapacidad de Pérez Celedón participan en un taller intensivo de apoyo entre pares. Esos talleres son de vital importancia para el empoderamiento y como mecanismo de apoyo emocional entre compañeros con discapacidad. Estamos dando un taller intensivo de apoyo de pares que es una técnica de apoyo emocional que nosotros fuimos a aprender a Japón en el año 2011 y desde entonces estamos realizando talleres constantemente. Los talleres consisten en empoderar a las personas con discapacidad exclusivamente porque está hecho solamente para personas con discapacidad, por eso el nombre de pares, porque somos personas que estamos en igualdad de condición y para recuperar nuestra confianza en nosotros mismos y las relaciones con las demás personas y es que quién mejor para entender las situaciones que nosotros pasamos como personas con discapacidad que nosotros mismos. Entonces trata un poquito también de ir desprofesionalizando el tema de discapacidad y también dejarlo un poco en las manos de nosotros, las personas con discapacidad que ya hemos adquirido un poquito de empoderamiento y en estos años de experiencia que llevamos en el movimiento, transmitirle ese empoderamiento a otras personas con discapacidad que entre nosotros mismos nos transmitamos ese empoderamiento para crecer emocionalmente y también en cuanto al conocimiento de nuestros derechos. Los participantes consideran estos talleres muy necesarios. Bueno, este taller para mí es muy importante porque uno puede descargar las emociones, descargar lo que está sintiendo en este momento. Nosotros como personas con discapacidad siempre mantenemos situaciones que a veces en la familia no podemos expresar lo que sentimos y al estar aquí con personas en la misma condición de uno es importante porque uno expresa lo que está sintiendo y nadie lo juzga. Uno se ha escuchado y nadie le dice que eso no se puede hacer o que está mal o que uno siente. Entonces yo me siento muy contenta de estar aquí. ¿Quién libera a Rocío? Bueno, yo libero muchas emociones. Bueno, yo adquirí una discapacidad. Entonces son cosas que uno guarda porque siempre le dicen a uno es que usted es tan valiente, es que usted es muy fuerte. Y no, uno siempre aunque sea valiente y fuerte tiene que expresar esos sentimientos. Entonces aquí yo libero eso. Hay frustraciones, me imagino. Sí, a veces hay frustraciones, a veces uno se siente que no puede hacer muchas cosas, se siente a veces hasta inútil. Y aquí uno viene y uno expresa eso y uno siente que no, que no es malo sentirlo. Que se libera un poco de lo que siente. Exactamente. Y que no es malo que yo sienta esas cosas que siento, sino que lo que tengo que hacer es que alguien me escuche. Bueno, me parecen muy interesantes, ¿verdad? Es la primera vez que los realizo, entonces espero que sea de mucho provecho para mí. Y lo importante, ¿verdad? Es como ese apoyo que tenemos entre las personas con discapacidad. Entonces el sentir, ¿verdad? O las situaciones que hemos vivido día a día. Hay muchos otros usuarios con discapacidad que también lo viven, ¿verdad? Entonces es bonito como compartir y conversar y desahogarse, ¿verdad? De todas esas situaciones que vivimos a diario. Muchas veces hay que hacerse muy fuerte, ¿verdad? Y tener mucha paciencia cuando se tienen ciertas limitantes físicas también, ¿verdad? Así es, correcto. Hay que ser valiente, fuerte, ¿verdad? Para afrontar muchas situaciones, ¿verdad? Tanto personales como de la misma sociedad, ¿verdad? Que se nos impone en el diario vivir. Con esos talleres entre pares, se da un empoderamiento emocional a las personas con discapacidad. Más que todo es un taller donde descargamos emociones. Entonces no es un taller teórico, es un taller totalmente práctico, ¿verdad? Entonces a través de sesiones de apoyo de pares realizamos diferentes temas, ¿verdad? Aprendemos sobre diferentes temas, pero mediante la descarga de emociones, ¿verdad? Entonces es un taller específicamente de empoderamiento emocional. Si alguna persona desea información sobre ese servicio puede llamar al 2771-1756. Estamos participando ocho personas de momento. Los talleres se van a seguir haciendo constantemente y vamos a estar comunicando en las redes sociales del Centro Morfo y también pueden llamar a solicitar información acá a la oficina al 2771-1756 si hay alguna persona con discapacidad que requiere de recibir este servicio. Este taller lo están brindando los días martes, miércoles y jueves de 9 de la mañana a 3 y media de la tarde esta semana y participan ocho personas.